¡Es bastante impresión, eh! ¡Es muy bueno, gracias! ¡Ay, es la que le pide el champi! ¡Un poco la 1, ¿no? ¡Ay, el gol de ese! ¡Fuelta! ¡Centro! ¡Papá! ¡Es de la palacia, si! ¡Lo haces! ¡No fue su otro! ¡Ay, conozco! ¡Pegué, pero pide! ¡Me tocó contra! ¡Pegué, pero pide! ¡Centro! ¡Centro! ¡Ay, vea que el pide me movió un poco! ¡Gol! ¡Gol! es otro gol que travesa ahí adentro es otro gol que travesa ahí adentro es otro gol que traves a la gente a la gente no hace nada Gracias por ver el video 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 Gracias Aperta, aperta, aperta Sí, 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 sí Vale, ahí abajo Vale, vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien Sí, ahora Vale 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 Suéltate, suéltate Suéltate Arriba Arriba, ven Dale, dale, dale Último, perra, dale Vamos, dale Dale, dale, 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 dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale,ril, réduate Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video